Oye, y fuiste, bueno, fueron a ver al presidente, ¿no? Todos tuvieron la oportunidad de pedirle algo, de hacerle alguna petición, un comentario, ¿no? Sí, 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 nos dedicó prácticamente dos horas. Es la primera vez que se nos abre un foro de este tipo. Es la primera vez que podemos platicar delante del presidente y medios de comunicación. Estuvieron los entrenadores, estuvieron la mayoría de la delegación que participó ahora en Río. Y las principales peticiones fueron, bueno, ya se acaba de denunciar ayer que los estímulos van a ser igual a los olímpicos que los paralímpicos. Pero en cuestión de becas existe todavía una diferencia. Queremos que esa diferencia desaparezca, ya, para decir, ahora sí ya dimos el paso que nos faltaba. Hablamos también acerca de la importancia de un entrenador, ¿no? O sea, un entrenador prácticamente es el 50% del deportista. Si tú no tienes un buen entrenador, es muy difícil que llegues. Se les pidió también que se buscara integrarlos a una beca vitalicia a los entrenadores. En mi caso particular, les comentaba que ya no existe un semillero por parte de la Federación de Ciegos. El presidente de la Federación decidió retirar para la Limpiada Nacional desde hace dos años. Entonces sería importante que ahora que Yudo trae dos medallas de oro, que prácticamente es el mejor resultado que ha tenido la delegación, se reintegre y se busque un semillero para Tokio 2020, para que no solo seamos dos. Y no termine ahí, ¿no? Exactamente. Porque además entiendo que ustedes están pensando si van a ir a Tokio, ¿verdad? Exactamente. Ahorita sí estamos así como disfrutando la medalla. Estás descansando un poco, claro. Exactamente. Claro. Todo el mundo me pregunta yo, pues sí, o sea, yo les puedo decir que sí, pero son cuatro años. Exactamente. Hay que ver qué también tiene la vida preparado para nosotros, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué más se le pidió? ¿Qué les dijo, eh? Pues tomó notas, estuvo muy de cerca de Ángeles Ortiz desde el lanzamiento de bala. Entonces estuvo ahí platicando con ella, estuvo haciendo muchas anotaciones. Entonces, pues esperemos y se lo dijimos, ¿no? Esperemos y no quede solamente... Es que sabes que creo que es una manera de exigir también, lamentablemente luego se les complica para esos resultados por esta falta de apoyo, ¿no? Es como una ruleta que da la vuelta. Exactamente. Pero la verdad es que ¿quién mejor para exigir que con el resultado en la mano, no? Así es. Y aquí está, imagínate lo que pasaría si además nos apoyan. Así es. Nosotros en México siempre, bueno, en todos lados te piden resultados tangibles. Entonces, bueno, también mi petición personal fue que por favor no se les cortara tan de raíz, o sea, tan de tajo las becas a los que no fueron medallistas. A mí yo ya viví esa situación. Primero fui medallista, luego ya no fui medallista. Y fue así de, pues, gracias, ya no eres medallista. Y así como... Sí, no se va. Y ahora, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, se le pidió eso, ¿no? Que apoye a las generaciones también que vienen llegando a Juegos Paralímpicos y a las generaciones que probablemente no va a ser para Tokio, sino para después. Se habló de que es importante que exista una estructura del deporte paralímpico dentro de la CONADE. Estaba también el licenciado Alfredo Castillo. Entonces, esperemos que los dos años que le quedan de mandato se pueda mejorar un poco la situación deportiva del país. Porque simple y sencillamente lo decíamos, ¿no? Los resultados que estuvimos viendo en Juegos Olímpicos, que todo mundo estuvo como opinando y renegando. Les digo, el problema es que no es de la CONADE, es del gobierno. Es de un país en general donde existe muy poca cultura deportiva, donde probablemente sus hijos, de todos los que estuvieron exigiendo medallas, pues ellos no le dedican tiempo para que sus hijos practiquen un deporte. La situación también económica de que a veces no puedes pagarle tú el deporte a tu hijo. La situación de que a veces no tomamos en serio las clases de educación física. Entonces, creo que el día que se pueda conseguir una conjunción de todo esto, desde las clases de educación física, que los papás no digan, ¡ay, es educación física! No pasa nada. No, no, claro. Es información. Ese día, exactamente. Oye, Milenia, te ves casadita con hijos y todo, ¿verdad? Sí, en algún futuro. No muy cercano. No, no, no. Estás muy joven todavía, por supuesto. Pero bueno, te queremos ver que seas ahora sí que una campeona en todas las áreas. Así es. Sí me gustaría, me gustaría también en un futuro, ese sí, no, muy lejano, tener un proyecto social de poder apoyar a los jóvenes en la rama deportiva, no solo del judo, sino del deporte que más les gusta. ¿Estudiaste eso, no? Sí, cultura física y deportes. Entonces hay que, pues, empezar a picar piedra, porque sé que esto no se acaba, ¿no? No solo Lenia Rubalcaba es una medallista o una medalla o un resultado, si no soy, me considero una mexicana, que me gustaría devolverle algo a mi país o a mi estado, ¿no? Porque el país es muy grande, pero ¿qué tal? Al estado que es como más probable. Pues no nos has dado al país. Y Lenia Rubalcaba ya pasó a la historia y estamos muy orgullosos de ti, bonita. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cuídate mucho y aquí vamos a estar muy pendientes de tu trayectoria, tu carrera y tus planes. Claro que sí, muchísimas gracias. Felizas a Lenia, por supuesto.